muy fuertes del dólar a partir del resultado de las elecciones que ha evidentemente desatado la incertidumbre. Si yo miro la película del largo plazo, un dólar a 780, te lo tiro a ojo pero debe estar arriba de cualquier valor de la salida de la convertibilidad y no sé si no está llegando a los momentos de la renuncia de Guzmán, o sea es un dólar muy alto, está reflejando que la gente está muy asustada, por decirlo de alguna manera, la gente, el inversor, cualquiera que hoy está diciendo yo pago por el dólar 780. Entonces bueno, creo que estamos en un escenario donde la transición electoral va a ser difícil, va a implicar situaciones como estas, esto obviamente pega en la inflación y vamos a ver niveles saltos de inflación en agosto y septiembre y esperemos que ya se corte en octubre, pero está complicada la cosa, esto es algo esperable, digamos, si uno recuerda eventos similares me tengo que ir a las PASO 2019, me tengo que ir a las elecciones del año 1989, que a veces desatan estos escenarios de fuerte tensión financiera. Ahora Iván, que este sea un dólar pánico, ¿significa que no tiene techo el dólar a 780, el dólar blue a 780? ¿O crees que sí, que esto es un techo? Porque lo que nos preguntamos todos cuando nos levantamos y abren los mercados es, bueno, ¿llegará mil pesos en algún momento el dólar blue o no? Es, digamos, la tarea mía y de otros colegas en estos casos es difícil, titánica, yo no sé a ciencia cierta, no hay mucha forma de saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar mañana. Yo lo que puedo decir es, de acuerdo a ciertos parámetros históricos, este tipo de cambio real es muy alto, en comparación con otros momentos del tiempo. Ahora, ¿quiere decir eso que tengo que ir a vender dólares? Bueno, tomando cierto riesgo, por ahí tenés que vender dólares y hacerte un plazo fijo, digo, pero, pero, por ahí es una mala decisión, porque lo que está caro no quiere decir que mañana vaya a bajar de precio, puede estar mañana más caro. A ver, todo depende de las expectativas hacia adelante, ¿no? Por eso lo que ayudaría es cualquier mensaje político que ayude a calmar o atenuar las expectativas hacia lo que va a venir, ¿no? Parece largo, Iván, el recorrido hasta el miércoles próximo con más en el fondo, en Washington, miércoles o jueves, más allá del feriado, tenemos tres, cuatro días hábiles. A este ritmo la tensión es muy fuerte, viene un fin de semana largo, viene la remarcación y viene el riesgo de desabastecimiento si no hay producción. Sí, sí, y también agregaría un factor problemático adicional que es que yo no sé si esto está en manos del ministro de Economía. ¿Por qué? O sea, yo no sé si la solución a este problema que está ocurriendo ahora en el mercado paralelo del dólar tenga alguna solución posible dentro de las herramientas que tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque lo que yo digo es, acá lo que está afectando son las expectativas hacia adelante y hacia adelante el gobierno cambia. Entonces, hay algo que tiene que aparecer en lo que tenga más posibilidad de ser presidente, de ser gobierno, ¿no? Ahí tiene que aparecer mayor claridad para que el inversor, el comerciante tenga un poco más de dónde agarrarse y por ahí pensar, bueno, ya está, este precio del dólar me parece demasiado alto, esta remarcación está bien, acá me quedo, etcétera, ¿no? Pero esa expectativa que vos marcás, digo, está acompañada por un nivel de incertidumbre enorme, porque vos decís, viene el próximo, viene otro gobierno. ¿Qué otro gobierno viene? En realidad nadie lo tiene claro por la elección que tuvimos el domingo y por los porcentajes que recogieron cada uno de los candidatos, ¿no? Sí, sí, ese es otro factor de incertidumbre porque parecería ser que todo el mundo tiene la misma probabilidad de ganar, ¿no? Porque más o menos es 30-30-30. Pero, a ver, si hubiera resultado las PASO, con un primer puesto de 31 para Juntos por el Cambio, un segundo puesto de 28 para el gobierno y un tercer puesto de 20 para mi ley, no estaríamos viendo esta situación. ¿Por qué? Y porque estaba dentro de lo que decían las encuestas. Hubo una sorpresa que es que ahora mi ley quedó primero y ahora estamos readaptando nuestras decisiones de inversión a la posibilidad de que haya un gobierno de Javier Milei. Y yo diría, ahí hago una lectura más política e intento interpretar el electorado, hay un 50% de la gente que vota a Milei y a Patricia Bullrich. O sea, la están diciendo, quiero orden en las calles, quiero respeto de la propiedad privada y quiero una reforma económica que liberalice y permita a la economía crecer. Hasta ahí son ideas sensatas, digamos. El tema es, y si llega a mi ley con una postura tan intransigente como viene mostrando, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo será posible? ¿Se va a poder implementar estas medidas o vamos a ir a una especie de crisis política irresoluble? Entonces ahí estaría un poco el problema, ¿no? Y después está la otra idea que es, bueno, voy a dolarizar la economía. Y de vuelta, yo he hablado de este tema, me han preguntado mil veces, a mí me parece una idea posible, me parece técnicamente realizable, pero la gente por ahí no tiene claro si esto va a ser a un tipo de cambio de 500, a un tipo de cambio de 800 o a un tipo de cambio de 4000, como han dicho muchos opositores a la idea de dolarizar, ¿no? Han dicho, ah, bueno, si ustedes quieren dolarizar, van a generar una hiperinflación y el tipo de cambio va a ser 5000 pesos. Eso no es cierto. Pero la realidad es que no hay confianza sobre qué va a pasar y a qué tipo de cambio, y es un problema. Si querés, busquemos el tuit de Sebastián Galmarini, que como ustedes saben es el cuñado de Sergio Massa, es integrante del Banco Provincia, del directorio. Sebastián Galmarini fue diputado provincial. Muchas veces dice lo que Massa no está en condiciones de decir, no puede, pero un poco Galmarini lo que sostiene en el tuit que se conoció en el día de hoy es, bueno, si quieren un dólar, ahí está, no es tan difícil de comprender. Muchos argentinos eligieron el dólar a 10.000 pesos. Las tarifas multiplicadas por 15, desempleo en 25% con despidos masivos del Estado y el industricidio de pymes y comercios. Háganse cargo. Dilema sencillo. Sergio Massa o la locura de Javier Milei. Pero digo, primero son cifras de no sé dónde la saca, y segundo, ¿cómo puede plantear esto en un momento como el que estamos, con dólar realmente a 780, con la inflación por las nubes que ya no sabemos qué se puede esperar? Sí, sí, claramente, bueno, son expresiones propias de la política, de la campaña del miedo, creo que todo el mundo usa la campaña del miedo, ¿no? Si vienen ellos, se acabó la Argentina. Nadie está libre de no haber dicho eso, digamos. Claramente, bueno, pero en esta línea es lo que comento, digamos. Ya una dolarización políticamente puede ser difícil, si se necesitara la aprobación del Congreso, me parece que no saldría, ¿no? Digamos, eso es lo que se ha venido cuestionando últimamente. Pero incluso que la aprobara el Congreso, nadie sabe a qué tipo de cambio. Entonces, si mañana, la idea de dolarización a mucha gente le debe resonar a, bueno, no sé, mañana se acaban los pesos, ¿para qué me lo voy a quedar en la mano? Entonces voy y lo cambio a cualquier precio. Me parece que ahí, digo, tal vez ayudaría que desde el lado de Bilei o de los que quieren dolarizar que digan, bueno, miren, esto no se va a hacer a cualquier tipo de cambio. De acá vamos a sacar. Que de hecho algunos asesores lo han hecho, ¿no? Han dicho, bueno, los dólares los vamos a sacar de este lado y de este otro y la dolarización se haría al tipo de cambio blue. Y eso lo decían hace un mes cuando el tipo de cambio blue estaba en 500. O sea que no sería necesario toda esta licuación de la base monetaria y de las LELIC y demás en términos de dólares como para hacer una dolarización. Pero bueno, obviamente, si la gente no tiene claro esto, es muy comprensible que, bueno, que se abalancen a demandar dólares para cubrirse frente a un futuro que es incierto. Ahora, la devaluación oficial del lunes, que fue el 22%, llevó al dólar a 3.65,50. Se supone, según lo que dijo el propio Massa, que es el dólar que tendríamos que tener hasta el 22 de octubre. Parece imposible que eso aguante. ¿Cómo lo vemos? Mira, esto es como que la bola está a 700 metros del hoyo. Bueno, lo de la devaluación del lunes fue llevarla a 694. Obviamente, todo valor del dólar oficial que esté más cerca del paralelo, que más lejos, es deseable. Ahora, esto es un poco especulativo, pero recordemos cuando se perdieron las PASO en el año 2019 y lo que hizo el gobierno de Macri en ese entonces, a su disgusto, fue poner un cepo, que se mantuvo hasta hoy. O sea, le anticiparon la medida que habría tomado Alberto Fernández. Bueno, si quisiera hacer algo razonable, enfrentando altos costos políticos y altos costos económicos de corto plazo también, lo que podría hacer este gobierno es simplemente eliminar el cepo, eliminar el control de cambios, aceptar que el dólar se vaya, no se ve, disculpen por esto, pero 800, 830 y decir acá fijo el tipo de cambio. ¿Cómo? Con las reservas que tenga, con las reservas que me presten, o vendiendo títulos públicos del Banco Central para hacerme de dólares e ir a defender la paridad. Sería un tipo de cambio muy alto y vos le facilitarías la transición, porque si el que viene es Biley, bueno, le sirve ese esquema y por ahí dolariza. Si el que viene es Patricia Bullrich, bueno, dijo que quería una economía bimonetaria... Claro, pero nadie piensa en facilitar la transición, Iván, digo, eso sería en un país deseable, pero en este país... Ahí está el problema, pero por eso digo que Macri, con un gran costo político al poner el cepo, porque era algo que su electorado claramente no deseaba, sin embargo lo hizo. Bueno, claro, Massa supongo que si hace eso quedaría fuera de la carrera presidencial, pero a ver, no hay otra forma, alguien va a salir del cepo, es más, hasta el propio Massa saldría del cepo en algún momento de su gestión. Bueno, por ahí si lo hacemos ahora y decimos que vamos a congelar el tipo de cambio con dólares genuinos, bueno, eso te genera un costo de corto plazo, pero evita el colapso, ¿no? Porque si esto, como ustedes preguntaban, si esto no tiene techo, vamos a un escenario muy, muy, muy negativo. Iván, un enorme abrazo, como siempre. Gracias, un placer. Muchas gracias, un abrazo a usted. La verdad es en torno a Pérez Salgaba, porque apareció finalmente...